Tenemos que hablar del clima, de lo que está marcando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Atención porque para mañana está anticipando que vamos a tener temperatura mínima de 12 grados, máxima de 28 con sol. También sol el día domingo con temperaturas que dan de 13 a 26 grados. El lunes cielo parcialmente nublado, mínima 15 grados, máxima 28.